Ahora, esta obra realmente es un gran anhelo para todo lo que es la zona norte de Belén, el norte grande, como lo llaman. Acá existía una línea de 13,2 de postación de madera, de data del año 1983. Nunca más se hizo ninguna inversión. Había una estación transformadora devastada, no servía, teníamos problemas de energía permanentemente, los operarios lo podrían decir. Se tomó la decisión política por parte de usted, que nos aportó por parte del Ministerio de Servicios Públicos parte de la obra, parte de la empresa, se financió con fondos de la empresa esta estación transformadora. Esto llevó a que mejora la calidad del servicio, es una línea de 33, con una estación transformadora de 2,5 megas. Realmente es una obra con visión de un futuro productivo, turístico, en este norte grande. Estoy convencido de que hay que seguir trabajando en infraestructura. Falta la infraestructura, una línea de 33, para llegar a Villaville a ser una estación transformadora. Seguramente Raúl la va a conseguir y la va a terminar de gestionar. Hoy podemos decir que el servicio de energía en el norte grande ha cambiado rotundamente. Los operarios tienen las camionetas como corresponden, camionetas nuevas, tienen el equipamiento necesario, obras nuevas para poder abastecer mejor energía. Y principalmente se puede demostrar que la gestión de una empresa pública resulta.